Buenos días mi gente bella, feliz navidad, espero que hayan pasado una feliz noche buena con sus familiares, hayan cenado rico, más rico que yo estoy segura Pero nada, les quiero desear una feliz navidad, hoy es viernes 25 de diciembre y aún estamos aquí en nuestro crucero navideño de Carnival Bueno, que la pasen lindo mi gente Carnival, bye Un poco más Es muy joven Ahora van a tener un El que tenga el suéter de la vida más feo Así que vamos a ver, no puedo ver porque es muy bajista, está lleno de gente Voy a suponer que lo hiciste Solo había suponer, no sé Ok, entonces, ¿cuánto tiempo te llevó para hacerlo? Tres meses 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. Feliz Navidad. Feliz Navidad. No me gusta quemarme del sol y no encontramos sombra. Todo está lleno porque no hace nada de brisa por ahora. Así que estamos aquí disfrutando, disfrutando del último día aquí en el barco. Ya mañana regresamos a casita. Ya está todo esto lleno de gente. Y por ahí anda Santa Claus, por ahí, por ahí, por ahí. No está miedo lo que hice. Tomando fotos y todo esto con las personas. Señores, mi esposo se decidió por fin a tirarse. Ay, por ahí una línea grandísima. Ya va subiendo las escaleras. Vamos a verla ya. Ok, ya lo vi. Ya me hizo seña con la mano. Ay, tengo un calor. Yo estoy cubierta con la toalla. Bueno, me paré ahora para sacar una foto a mi esposo. Pero, este, no sé, no me quiero entrar a la piscina porque ayer me sequé el cabello. Y hoy tenemos una cena formal con el capitán del barco y todo eso. Y no quiero estar secándome el cabello otra vez. Así que, no, es que tengo calor. Y me quisiera entrar, pero no, 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 no. No quiero estar bregando con el cabello otra vez hoy secándome. Aunque en 15 minutos me lo seco, pero no sé. Pero tengo calor. Me estoy, este, simplemente tomando un poco de sol en las piernas. Que la tengo blanca, hincha, como dicen. Me quedó a mi esposo, pero... Ay, va a salir, va a salir, va a salir, va a salir. Ya va a ir. Va a comenzar una competencia para los hombres más peludos. Están aquí. Dicenlo lo que van a concursar. All right, they're going to come down this stairwell right here, guys. They're going to come down this... Meet judge number three, ma'am. What's your name, where you're from? My name is Connie, I'm from New Samaritan Beach, Florida. Give it up for Connie, ladies and gentlemen. Yeah, oh, no, don't spank it. Spank it, all right? Listen, come up, ladies and gentlemen. I see, let's see those moves. I see you with your juice. We got some muscles. Uh-oh, uh-oh. Yes! She has been happy, she has been feeling... So we're showing you now. I'm going to sing it for you. Please welcome to the stage our production singer, Justine! ¡Gracias! 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 Este es mi segundo mojito y una ¿qué? Una copa de vino ahorita. Pero está riquísimo, aprovechando que está ahí la bartender. ¿Dónde está? ¡Aquella! 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 ¡Ese es mi bartender favorita! ¡Uepa! ¡Ay! ¡Los hermanos! ¡Pomba! todo está empacado nuestra última noche y disfrutando las últimas horas que nos queda en el barco ya mañana regresamos a la florida puerto cañaveral a la verdad y luego a trabajar yo tengo una semana más de vacaciones yo entro el 5 de enero 4 al 5 es el lunes o el martes no me acuerdo así que tengo una semana prepararse ahora para el año nuevo para recibir el año nuevo señores qué pasó aquí vamos a ver estamos break de música latina y tenemos ahora todos estos personajes mira elvis bueno que lleguen los muchachos de como se llama el latín latín no sé qué latín dominicano latín dominicano no son dominicanos mucho gran tocan tocan buenísimo la fiesta no se acabó 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 todavía no 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 ¡Gracias! ¡Gracias!